¡Hola chicos! Estamos en una partida más de Mario Kart con The Symfony ¡Hola! Siempre te pones encima del Mario Kart TV que se ve en la Kitu Es que me gusta la Kitu Que es el cámara, el que nos graba a jugar ¡Claro! Y vamos a jugar otras en línea, a ver quién nos encontramos ¡Woo! Yo soy un mando pro Porque los pros y jugamos con mandos pro Hay mucha gente que me está diciendo Pero agregame a la Wii Pero es que la Wii no es mía, yo se lo juego de vez en cuando Bueno, pero si quieres agregarle Esa es cosa tuya, da, regional Y carrera Personalizada, batalla No, que habrá mucho guarro Es que batalla mola En los Marios antiguos, que era un circuito De batalla, lo de ahora es una mierda pincha en un palo Vale, a ver, a quién nos cogemos hoy Dime a quién te va a coger, me coge uno similar, ¿vale? Vale, pues me habían pedido que me cogiera A Baby Estela Vale, pero yo te coge a Baby Estela y yo me cojo al Shy Guy, por ejemplo No, cógete a Baby Mario A Baby Luigi A Baby Luigi A Baby Luigi Vale ¡Ay, que lúpula! A ver Y nos habían dado una cosa nueva en el último... En la última carrera No me acuerdo lo que era ¿Que nos dieron la scooter? No, la scooter no era No sé qué nos dieron Yo tampoco ¿Ese coche lo teníamos antes? Pues... Sí, era del DLC Vale, vale No sé, tío, cuál quieres coger y ya está No sé, estaba buscando a ver si encontraba lo nuevo, pero no... A ver... Creo que son estas ruedas ¿Cuántas hay? No lo sé Hay miles y millones A ver, ¿qué nos cogemos? Vamos a ver aquí Yo me voy a coger el coche se molón que hemos visto antes Este, mira A ver, yo necesito unas ruedas Aquí, estas Estas de aquí A ver... Es de juguete Venga, me voy a coger yo también Oh, qué coche más molón, ¿no? Espérate, vamos a mirar Es que Puedes hacerse una... Con estos monigotes sí, porque es que tienen mucha aceleración Pero no hay mierda cada velocidad, entonces claro Pero es que quitar la aceleración también es malo de narices Ah, me cojo este Y voy a ponerme... Venga, yo me cojo este, pero es que yo me quiero coger el mismo coche que tú ¿Qué coche es ese? Y vamos a coger Yo no tengo ese coche Si lo tienes Estoy buscando... ¡Ay, ay, que me quedo sin tiempo! Oye, este, ala Y ese Ala, esa, cuatro o tres El que sea Big blue, big blue ¿Qué tal si empezamos? Empezamos El Paco viene corriendo y en plan ¡Qué tal si empezamos! Ahí por el mundo, ¿sabes? No, lleva más tiempo de lo normal cogerlo Pero es que con los bebés es muy complicado ¡Oh, Paco es español! Es catalán Solo son los cinco Es catalán y hay dos franceses que además están cerca Tom, Tom y Tom Tom y Tom Porque igual está jugando en pantalla de partido En la pantalla de la consola, sí A ver, a ver ¡Chom! ¡Chom! ¡Vámonos! ¡Wooow! ¡Qué poco corren estos muñequitos, tío! Parecen de mentira, colega ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Wooow! ¡Cómo va este circuito, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yuhuu! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, qué voy! ¡Hola, aquí, Tom! ¡Qué mona! ¡Es que era... ¡No, era Paco! ¡Paco! ¡Qué me has hecho! ¡Me has tirado un plátano raro! ¡Una persona, Paco! En el anterior vídeo nos pidieron que cogiéramos a Baby Estela ¡Ah! A mí es que los Baby... Pero además hay ningún Mario Kart, ¿eh? O sea, y mira que Toad y esas cosas me encantan Pero es que te bajan tanto la velocidad y demás que me molan De hecho, yo creo que tendrían que hacer para los próximos Mario Kart que solo influya el vehículo ¿O no? Porque así te coges tu personaje que tú quieras El personaje que te mole, ¿sabes? Es que muy poca gente usa los Baby... ¡Ah! ¡No! ¡Oh, muy poco! Yo, por ejemplo, usaría Toad Yo usaría siempre a Toad Si no fuera porque no me gusta su estadística ¿Por qué? Porque es como esto Te dan mucha aceleración Pero tienes una mierda de velocidad que, vamos Que no andas ni para atrás Fíjate, estoy aquí haciéndolo medio bien y no alcanzo ni a Dios ¡Uh! ¡Miau! Voy a la última Digo, ¡uy, qué bien! No voy a la última Pero es que solo somos 5 de la partida ¡Claro! Vas a la última ¡Miau! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Que me chocó la pared! ¡Todo! ¡Lo siento! ¡Te voy a atropellar! Me tenemos atropellas a mí que vienes a por mí que estoy viéndote ¿Qué va? ¿Cómo que no? Te he visto ahí No intentes engañarme Vamos, vamos Alguien tengo que darle Joder No me quede a comer mi propia explosión Vamos, vamos ¿Quién se adelanta? ¿Paco? No, es un Toad ¿Quién es el Toad ese? Ah, el que va quinto que lo estamos adelantando ¿Sí? Sí ¡Qué locura, chaval! Ahí lo llevas ¡Au! Vamos ¿Por qué me golpeé a...? Fue la quinta me ha delante a Tom Ah, pues entonces que está aquí delante tiene que ser algún jugador pero es que no le sale el nombre Será el Tom No, o sea, Paco Esa es paquete ¡No! Me adelanta Claro, pues si está esto es Tom y tú, pues el delante era Paco Joder, pues estaba ahí con los dos primeros No, era Paco Es Tom No, pero digo el segundo Es que no le salía al Paco No le salía el nombre No sé por qué Ah, segundo, pero chicos Lo del mando es que han ganado alguna competición o juegan con el giroscopio Pero a ver Es que Pero competición como ¿Qué competiciones? No sé No sé No sé, ni idea Es lo que me han puesto en los comentarios Yo solo te digo Ya buscaremos en internet que puede ser Por lo de estadio Esa es bike que me mola que es muy retro Ok ¡Oh! Han puesto arcoiris Ahora solo somos cuatro Y unos Paco Vamos Llevando veces a nuestros mapas Yo no digo nada Hombre, que somos cuatro Tenemos tres posibilidades Ahora tenemos al Apin Which, which, which We're poca gente jugando hasta ahora al Mario Kart, ¿no? Muy poquito Estará en las playas A ver, la verdad Verano Estamos en la hora de comer Es un poco bueno Cuando lo veáis en la otra hora Pero Dale Pero nosotros Estamos grabando En la hora de comer Paco 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 jore Los míos Vamos venga que amorte y paco conmigo para que te cogemos el plato de plátano plato pero el coche estimó la protegida un montón de a un grupo para saltar la que el barro que saltar sin más y nunca me lo había imaginado no porque tenemos los dos el mismo arma vamos 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 salta mal ahí falta con el que lo pilla que con estos bichines tío con estos bichines que llevamos como papilla sabes mensal de la carretera no pasa nada ya que no se da cuenta yo pone a probar la última no te quiere decir nada en última somos 4 como de la película y somos cuatro y la cuarta hija mía manía paco este como no me sale un caparazón rojo no lo pilló a la verde no no puede que le den odio yo no creo que una coña el tío este que es imposible vio para los de comer ninguno tío y jim y luego ya van dos veces que me como esa mancha de distinta tío vamos y no está en una comió a la gente pero también pero es que este coche no va a pagar el que nos vamos el mismo coche bueno coche el conciente el muñequito no el coche está bien de hecho y la característica del tuyo del mío son muy parecidas venga que igual le gano y todo la otra iba como vamos 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 y para mí vamos pero donde se ha metido paco este y lo veo ya vamos de esta paco no pero no lo voy a pillar ni de coña no 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 la pin no jajaja te la ha liado la pin o que? si oh oh venga última hora última y me estoy intentando dar pero no me vas a dar campeón no uf vamos 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 y me voy a salir la misma curva que te parece? vamos toma 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 jajaja lo último le he ganado jajaja jajaja y yo me he vuelto a salir la última curva oh jajaja mira no te da tiempo ni a llegar no te da tiempo ni a llegar no te da tiempo ni a llegar que triste mira mira he llegado he llegado he llegado no puedes coger presiones pequeñitos eh no te van no me van no 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 necesitas algo con un poquito más de velocidad jajaja si para cuando te la pegas por lo menos que se le ve rápido jajaja yo no he puesto nada pero las manchas al aceite parecían cualquier cosa menos aceite si podría parecer chocolate o algo menos agradable ah simpático eeeh pon ñ 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 castigo Bowser yo se que a ti te gusta la tierra de queso oh hay una chica hay una chica wow quien sera la chica chiquitiquiti oh y esa hay ese circuito eh acaba de llegar y ya esta petandolo y es oce 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 jajaja mira justo esta hablando de chocolate si y mira sale una suiza que te parece jajajaja que es un presagio para que comas chocolate es el lind trabaja el lind hace los mejores chocolates del mundo mundial ñ 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 vámonos bueno ya estamos Paco a ver como sale Paco hombre es que el Paco lleva en mi y en mi va mas rapido ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ hala Tupín esa tela de vida te has cargado Link mala persona la tela del queso eh jajajaja tu circuito favorito si no fuera porque es queso con lactosa nooo jajajaja jajajaja no porque en el mundo de Mario no hay lactosa ni gluten ni cosas de esas todo el mundo puede comer lo que sea jajajaja jaja pobrecita jajajaja para hacerte la coña de la que tu video me caigo jajajaja de la playa jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajaja a mí me gusta mucho pegarme contra la valla si no, pues eso no te hace ganar por la pinza comió tres colas para saber rojo tres, tres míos además y no lo has dejado atrás, ¿sabes? tiene que estar un poco, como decir, hasta los huevos no, no, ya me acaba de adelantar otra vez, de hecho ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Minitela! bueno, mini Rosalina es que dependen del país, le ponen unos números en otros ya, 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 ya vamos, que voy un segundo ¡Noooo! pero me ha pillado en nada, tío, es que con estos vehículos no se puede hacer nada bueno, vehículo, con esto, es que no sé por qué echarnos ¡No, se me acababa ahí! si, la culpa no hace el vehículo ¿cómo vas? ¡La quinta! ¡Qué bien! con tus posiciones de siempre con tus posiciones de siempre para no perder la costumbre no, 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 no voy a hacer que que me acostumbre a lo bueno no, 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 no voy a coger al Paco, tío el Paco se ha hecho ahí una el Paco se ha hecho ahí una el Paco se ha hecho listo, nos ha visto todo con los cochecitos de mierda el campeón ¡Ay, encima! ¡Hala! y me deja sin arma lo último ¡Otra vez! ¡Me voy a tocar la misma! ¡Madre mía! ¡Qué triste! ¡Ahí vas! ¡La próxima va! ¡La que le he montado, chaval! ¡La que le he montado, chaval! ¡La que le he montado, chaval! ¡No me deja llegar! ¿Sabes qué ha pasado? a lo último me ha adelantado él más ahí la estrella me ha metido en mitad de la arena para adelantar y cuando ha saltado él para intentar adelantar me ha hecho spon y se ha sacado conmigo que hubo la estrella se ha quedado atrás ¡Última! última, última, última carrera vas a llegar por lo menos la penúltima en esta carrera con este vehículo no, ¿no? pon la senda arcoiris senda arcoiris es que la senda arcoiris es obligatoria, si sale hay que ponerla o sea, esto es así ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Wuuh! el calvo, el calvo for the win ¿sabes que estaba pensando? digo, verás que va a salir el calvo tan o no Anakin Idaza Anakin de Alemania Idaza de Australia meridional, eh australia meridional pues de chicos, dejadme en los comentarios que otro personaje que quereis que use en la próxima carrera, por favor que no sea otro pequeñito si alguno que hay que corra ¿sabes? ¡Nooo! se ha quedado atrás, se ha quedado atrás es mi oportunidad cállate que estamos en la senda arcoiris y no te llevas muy bien con ella es que me encanta hacer el culito, es que es tan bonito ¡Nooo! vamos a caer y tan os... y adiós vamos en este arcoiris me acaba de golpear a alguien que... ¡Nooo! ¡Nooo! no, 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 no esto no se puede hacer, hombre bueno y me choco aquí, venga, que suerte, chaval ¡Wu, wu, wu! casi me caigo ¡Nooo! vamos, vamos, vamos ay madre ¡Nooo! casi me caigo, chaval venga, tío venga, tío, que guarra, vaya el pujón que me ha metido, que me ha tirado fuera, tío ¿será posible? que voy, que voy, que voy, oh aquí llevan una mini daisy si, la mini daisy me ha tumbado a mi me ha pegado una última tirada fuera del escenario, la tía guarra jajajaja, toma aja ella ¡Uy! que me caigo ¡Nooo! uy, 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 uy venga y me da, tío, es que... te he rozado, te he rozado ¡Nooo! voy a por vosotras venga, me como un plátano seguro que lo has puesto tú venga, me como el bicho grande no me lo puedo creer ¡Nooo! no caigo y se te ha frenado no me lo puedo creer, que voy a perder mi circuito ¡Nooo! no me adelante, no me adelante, que no ya te ha adelantado, que me estás contando me ha adelantado ni a un... ¿por qué? ¿yo qué te he hecho? vas a levantado pero no te he tirado ni nada, ¿sabes? además, voy el quinto estoy solidarizándome contigo ¡Pero sí! ¡ya luego! para que no te sientas sola ¿tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititiu. porque como coja uno, madre mía, como coja a Daisy esa, chaval ven aquí Daisy, ven que te voy a dar cariñitos otra chai, vámonos venga, por lo menos llego al cuarto, chaval que menos Daisy se ha caído corre, corre, corre porque me da a mi que falso es esto que es esto ah, ya se porque todo yo se porque todo porque eras el primer de los tres porque el otro ya habian llegado pero, pero, pero que me estas contando osea tiran el capazo asi y le da al cuarto porque lo he tirado yo pues nada chicos si os ha gustado darle un like, que mas recordad dejarnos en los comentarios los personajes que querais que usamos en el proximo video y nada nos vemos en el siguiente video con Desinfundi Cabreau es que mas quita cuanto puesto adios la otra la otra la otra y y Y y y y y ¡Gracias!